Creo que uno puede definir este discurso en una palabra y es esperanza. Hay esperanza y es la esperanza que están sintiendo hoy todos los colombianos. Los colombianos esperan, incluso los que no votaron por él, que las promesas que se han depositado, que se han hecho, se conviertan en realidades porque de convertirse en realidades vamos o estamos ante el inicio, ante la apertura de la nueva Colombia. Yo creo que hay ahora mejores condiciones, sin duda, garantías. Yo espero que no vuelva a pasar lo que pasó en su momento, los ataques a la democracia, la suspensión irregular, el nombramiento de un alcalde no elegido que hacía parte del centro democrático y que vamos a avanzar sin ninguna duda en una verdadera unión entre el gobierno nacional, las entidades locales, como dijo bien el presidente, con unas autonomías territoriales y con recursos que permitan cumplir los sueños y calmar los dolores de los ciudadanos en Colombia. Yo creo que es un cambio, es el inicio. Hay varios símbolos. El símbolo, por ejemplo, de la espada de Bolívar. Yo creo que eso es algo que no se puede ignorar y puede mostrar un poco lo que teníamos antes y lo que viene ahora. Un gobierno anterior, el gobierno de Duque, que escondía los símbolos, la espada de Bolívar, de nuestro libertador, el símbolo de la justicia. Bolívar dijo que no se envaine hasta que no haya justicia en todo nuestro territorio. El gobierno anterior la tenía escondida para que no se viera las necesidades de justicia que hay en nuestro país. Lamentablemente, Medellín, Antioquia, es la ciudad que más ha vivido la violencia en nuestro país. La ciudad con más falsos positivos, la ciudad con más desplazamientos, la ciudad con más desaparecidos. También la ciudad que llegó a ser la más violenta del mundo, jamás por ninguna otra superada, porque al mismo tiempo fue la ciudad más desigual del planeta. Medellín es un ejemplo de lo que no puede ser, de lo que no puede pasar en Colombia, de lo que no puede volver a pasar. Y por eso la apuesta desde Medellín, desde Antioquia, es una lucha frontal contra la desigualdad. Y por eso el mensaje de cada niño, cada niña de Colombia con un futuro. Educación, que tengan un computador, que se puedan conectar a internet, que nuestros campesinos se puedan pensionar porque realmente tenemos un campo productivo que se produzca en nuestro país el maíz y el alimento que necesitan los colombianos para que no haya la inflación, el aumento de los precios que hoy tenemos. Todo ese es el camino que hoy se abre, es la gran oportunidad y esa es la esperanza que podemos decir tienen hoy todos los colombianos. ¿Qué es el nuevo gabinete de Petro? Me parece maravilloso, me parece que es un gabinete con muchos símbolos además, pero además que va a tener muchos retos. Esto no se va a arreglar en cuatro años, pero tenemos personas honestas, transparentes, con mucho valor, líderes que han luchado con mucho valor y que tendrán el valor para enfrentar los retos y las fricciones que significan el cambio en Colombia. Creo que para negociarse necesitan dos y yo creo que por lo menos ya por primera vez tenemos realmente al gobierno del lado de esa paz total. ¿Qué es la paz total? Que no maten a nuestros campesinos, que no maten a nuestros niños, que el que quiera hablar pueda hablar, que el periodista que tenga una denuncia lo pueda hacer sin que lo maten, que no vuelva a pasar lo que ha pasado en nuestro país, en nuestra Colombia, 800 mil personas han perdido la vida por la violencia. En un país donde 800 mil personas han perdido la vida por la violencia, pues hay que hablar de no violencia y hablar de no violencia es paz total. ¿Su alcaldía ha sido pionera con el ejército en trabajar lo social, en trabajar las obras civiles? ¿Se identifica con lo que dijo hoy el presidente Gustavo Petro? Yo creo que en relación a los temas de ejército, policía, está hablando de algo muy bonito el señor presidente y es que nuestros soldados, como en el pasado, ayuden a construir vías, ayuden a construir viviendas. Eso va a hermanar mucho más a nuestro pueblo, le va a dar mucho significado a nuestra fuerza pública. Yo creo mucho que vamos por muy buen camino. Muchas gracias a todos y me dioles paga. Yo creo que en relación a los temas de ejército, policía, está hablando de algo muy bonito el señor presidente y es que nuestros soldados, como en el pasado, ayuden a construir vías, ayuden a construir viviendas. Eso va a hermanar mucho más a nuestro pueblo, le va a dar mucho significado a nuestra fuerza pública. Yo creo mucho que vamos por muy buen camino.